Vengo a comentarles que estamos organizando el primer encuentro de directores de investigación y afines de las universidades del Estado Lara. Este evento se va a llevar a cabo el próximo jueves en el edificio Los Militares, sede de los posgrados del Decanato de Ciencias Económicas Empresariales. La idea es brindar un espacio de discusión en donde podamos compartir estrategias en materia de gestión de la investigación en las universidades que hacen vida en el Estado Lara. En este momento tenemos confirmada la participación de las siguientes universidades. Simón Rodríguez y la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, la Universidad Politécnica Antonio José Sucre, la UP, la Universidad Pedagógica, la Universidad Yacambú, la Universidad Fermín Toro, la Universidad Nacional Experimental Martín Luterquín, la Universidad Campesina de Venezuela, Arjimiro Gabaldón. Entonces, en ese sentido, estas personas que se dedican a lo que es la gestión de investigación en estas universidades, tanto públicas como privadas, queremos que traigan sus experiencias y que podamos establecer juntos posiblemente algún marco de acción en donde pudiésemos buscar la forma de establecer alianzas, establecer redes de investigación a la que posiblemente pudiésemos optar en masa, en grupo, potenciales fuentes de financiamiento y fuentes de financiamiento para potenciar la investigación en estas universidades.